Los medallistas olímpicos María Espinosa, Guillermo Pérez y Víctor Estrada estuvieron en la ciudad de Monterrey impartiendo seminario de taekwondo a más de 1500 niños. Sobre el evento, las glorias del deporte nacional comentaron. Sí, la verdad que es un momento único el que he vivido dentro de un seminario y un torneo el tener a dos compañeros medallistas olímpicos en taekwondo, tanto Guillermo como Víctor. Bueno, pues sin duda es un gusto poder compartir con las nuevas generaciones en esta Copa de MAC aquí en Monterrey. Pues muy contento, la verdad muy honrado, por segunda ocasión que el profesor Mario y que su esposa Connie y la familia de MAC hasta cuando me hayan tomado en cuenta, para mí es un gran honor. Acompañados en todo momento por el presidente de MAC, Mario Alberto Castro y su esposa Connie Pérez, las leyendas del taekwondo compartieron sus conocimientos y experiencias a los asistentes. Y considerando el auge de esta disciplina en el país, además de la calidad de las nuevas generaciones, los tres coincidieron en que vienen medallas para México en París. Sí, sin duda, mira, hay tres campeones del mundo que levantaron la mano el año pasado, están ahorita los mismos medallistas levantando la mano en Juegos Panamericanos, ahorita de Santiago de Chile, con tres medallas de oro, los mismos que repitieron en ese mundial. Y creo que el año que entra será de que lleguen en su mejor momento para que puedan decir que no regresemos con las manos vacías como hace cuatro años. Hay detallitos que han llamado la atención, pero hoy nuevamente en Panamericanos, gana Sanzores, gana Soltero, gana Sousa, ojalá que les anime a un año D, que logren la clasificación. Es increíble para mí, mi admiración para Ceci en lo que hace y dentro de su modalidad, que esperemos que ya sea oficial, que también el PUM se esté dentro de los Juegos Olímpicos, pues sería una noticia increíble, tanto para Les, Ceci, familia y para México, porque sabemos la calidad que tiene México. Alejandro Aguirre, Azteca Deportes.